¡Qué forma de cerrar la conferencia de prensa mañanera! Dice el presidente López Obrador que se ha tornado un poco tediosa la conferencia de prensa mañanera. Dice que luego le reclaman porque a veces está muy plana y aburrida la conferencia. La verdad es que no, ha sido una conferencia de prensa cada vez más amplia, con más declaraciones. Entonces, esta pues sí estuvo muy escueta, muy árida por ser el martes de la salud. Pero con tal y que no se quedara en eso, en lo árido, en lo plano y en lo aburrido, como dice el presidente López Obrador, da a conocer dos videos extremadamente duros que aquí le compartimos en Sin Censura. A mí me da mucho gusto verdaderamente que, por ejemplo, en el equipo de comunicación social del presidente López Obrador, en la vocería, da la impresión que ni enterados están de muchos de los temas que ya llevan días siendo comentados, incluso aquí en Sin Censura. Me da gusto porque creo que estamos haciendo nuestro trabajo de llevarle a usted la noticia tal cual es, de manera imparcial y con nuestros comentarios muy subjetivos, pero en tiempo y forma. Mientras el presidente les está pidiendo a su equipo que, por favor, consigan el video de Alito Moreno resbalándose de la forma más terrible, diciendo una situación tan lamentable como que en el PRI no van a impulsar ni apoyarán alguna reforma que beneficie a México, bueno, se resbala terriblemente. Yo recuerdo que anoche eso ya lo planteó Vicente Serrano, ¿no? O sea, el presidente López Obrador puso su mañanera y dijo con su, pues vamos, de su forma que se encamucó el presidente del PRI en una declaración que es evidente que fue un error, ¿no? Pero que en efecto sí dijo que en el PRI no impulsarán ni apoyarán ninguna reforma que beneficie a México. Imagínense, ¿no? Esto, mire, después de que se lo está pidiendo a su equipo de comunicación social y que no lo encuentran estos chavos, ¿no? O estas chavas, chavos, que no lo encuentra Jesús Ramírez Cuevas, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo yo, bueno, Vicente ya lo puso anoche en Sin Censura y mientras yo estoy pensando en eso, el presidente dice, ¿no lo encuentran? Ah, es que yo tengo ahí unos canales, ¿no? Otros canales que veo, ¿no? Pues seguramente lo vio en Sin Censura el presidente. Así lo planteó Vicente Serrano anoche, antes de que lo lleve a alguien más. Adelante, doña Ceci. Se proyectó, se proyectó a Lito Moreno, que resultó ser muy malito. Fíjese que en declaraciones el presidente nacional del PRI dijo que no impulsarán ni apoyarán ninguna iniciativa que beneficie a México. Le digo, se proyectó, le traicionó a Lito Moreno. La neta, México no merece esta oposición. Escuche, escuche, como dice a Lito Moreno, que el PRI no impulsará ni apoyará ninguna iniciativa que beneficie a México. No, si nos queda claro, cabrones, nos queda claro de qué lado están. En esta discusión se necesitan votos, se necesitan mayorías calificadas y lo que estaremos siempre en el PRI impulsando es estar al lado del país y nosotros no impulsaremos ni apoyaremos ninguna reforma que beneficie a México. Es decir... Ah, cabrón, conste que no lo dije yo, conste que no lo dijo Manuel Pedrero, Miguel Martín, Poncho Gutiérrez, José Alfredo Gutiérrez. No, lo dijo a Lito Moreno. Se proyectó, le digo, se proyectó. Anoche, Vicente Serrano lo planteó anoche, él puso el video antes que nadie y yo estoy muy orgulloso de pertenecer aquí a Sin Censura. O sea, esas declaraciones al día siguiente las acaba de citar el presidente López Obrador, pero no fueron las únicas que también ocurrieron aquí en Sin Censura. Y siga don David, no le voy a quitar. Ayer, para cerrar nuestro programa principal, el programa que transmitimos de 10 a 1 de la mañana a 1 de la tarde, el programa principal de Sin Censura, para cerrar, le pusimos un muy jocoso video. Es más, vamos a ponerles el video, porque yo sé que a mucha gente le está causando este video mucho que pensar. Este fue el video con el que nos despedimos ayer por la tarde en Sin Censura, hablando de cómo es que ya ni la Virgen, yo creo que ya ni el destino, pues vamos, soportan las ideas de alguien como Gilberto Lozano, de un locote como Gilberto Lozano, a quien hasta la silla se le rompió. Bueno, vamos a ver este video muy interesante. Me está echando encima a todos sus perros de la disidencia controlada. Me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer, que por cierto se le están acabando sus días al señor López. Se le están acabando las sillas. Pero bueno, yo ayer decía, de broma, porque obviamente yo no creo en lo sobrenatural. El único poder, en mi opinión, viene de Dios, en mi opinión, pero no creo en lo sobrenatural. Sin embargo, de broma decía que necesita hacerle a su casa a Gilberto Lozano un exorcismo de inmediato, llamarle a Carlos Trejo antes de que se pelee con Adán otra vez. O bueno, si se llegue a pelear, ¿no? Porque qué barbaridad, ¿no? Primero se le cae la Virgen, ahora se cae él, se le rompe la silla. Hoy el presidente López Obrador, para darle un poco más de picante a su conferencia de prensa mañanera, lo pone, pone este video también para concluir su conferencia de prensa mañanera. Dice el señor, así le llaman, el señor Lozano, dice, para contextualizar, pues es el dirigente, uno de los dirigentes de Frenat, uno de los grupos opositores a su gobierno desde el principio. Dice que se habla, eso es lo que dice el presidente López Obrador, cómo lo apoyan en Monterrey, los dueños de Oxxo y FEMSA, precisamente el diablo, ¿no? Y encabeza un movimiento, el diablo Fernández, José Antonio Fernández, y encabeza un movimiento que pide su renuncia. Dice que ellos sí están recogiendo firmas para la revocación del mandato, llamando a votar contra el presidente, y están bien definidos y en todo su derecho, ¿no? Dice el presidente que no son de la política robalera. Yo no sabía ese término, no estaba al tanto, no sabía en qué se refería, pero lo explica. Robalero o robalera se refiere al róbalo, ¿no? Al robalo, no al robalo, perdón, al robalo. Sabe usted que el robalo puede vivir en tanto agua dulce como en agua salada. Por eso se dice que alguien que está en la política robalera está en dos aguas. El presidente López Obrador dice, me caen muy bien los de Frena, porque se podrán caer de sus sillas, pero no simulan que son objetivos, que son independientes, que son centristas, que son moderados. Y bueno, pues, mientras hablaba de esto, dice, les voy a poner este video, en el que mientras informaba en su contra, se cae Gilberto Lozano. Hay una declaración devastadora del presidente López Obrador. Ahora dice el presidente López Obrador que tiene Ángel de la Guarda. Y que los que se juntan con el diablo, pues, les va mal. Es que nada, ahorita, porque ve, no creo que se refiera al diablo diablo, se refiere al diablo Fernández, el dueño de los oxos, el dueño de FEMSA, ¿no? Uno de los dueños de los socios mayoritarios de FEMSA, ¿no? Entonces, dice, los que se juntan con el diablo les va mal, para, pues, el comentario periodístico, para ilustrar con contexto, écheme la mano, doña Ceci, pongo otra vez el video de Gilberto Lozano, para que tenga un contexto usted de esto que plantea el presidente López Obrador, de que tiene un ángel de la guarda, y a los que se juntan con el diablo, pues, les da mal, les va mal. Me está echando encima a todos sus perros de la disidencia controlada. Me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer, que, por cierto, se le están acabando sus días al señor López. Voyendo aquí la computadora, miren. Pero yo también lo digo con mucho respeto, ¿eh? Uno no tiene que burlarse de la desgracia ajena. Pero es que, o sea, me pongo a pensar de cuando se le cayó la Virgen. ¡Ay, la Virgen! Pero bueno, eso también con mucho respeto. Yo soy guadalupano, así que lo digo con mucho, mucho respeto. Bueno, claro, ¿no? O sea, tampoco ver en una imagen todo lo que sea nuestro contexto de creencias, ¿no? Eso para mí no. Pero bueno, en otros temas de la mañanera y ahora...